Música Vamos a ver lo que dijo Orlando Jorgen Mera en representación del PRM, ahí hablaron todos los representantes de partidos políticos. En el caso de Jorgen Mera y el PRM lo que plantean básicamente son circunstancias no necesariamente vinculadas al voto electrónico que no fue para ellos, como él mismo destacaba, un problema. De cara a las próximas elecciones del año 2020, nos interesa sobremanera que se corrijan y sancionen distintas inconductas que se observaron en las primarias del Partido de Liberación Dominicana, como fueron las compras de cédulas y la compra de votos y uso abusivo de los recursos del Estado, actividades sancionadas por la Ley Electoral Nº 1519 y que el Partido Revolucionario Moderno exige de la Junta Central Electoral el cumplimiento de la Ley Electoral para evitar que estas actividades ilegales se repitan en las elecciones venideras. Tercero, siempre hemos estado de acuerdo y comprometidos con la realización de una auditoría forense al sistema de voto automatizado utilizado en las primarias simultáneas del 6 de octubre del presente año porque con ello se despeja cualquier tipo de duda relacionada con este sistema. Por ello, en la reunión técnica celebrada el pasado martes 12 de noviembre, solicitamos que se aumentara de un 5% a un 30% la muestra de la auditoría y que la misma tuviera los siguientes elementos. Mesas electorales que se transmitieron resultados después de la sede de la tarde. Mesas electorales que transmitieron resultados vía tercera generación. Mesas electorales que transmitieron resultados vía código QR. Mesas electorales que tuvieron una concurrencia de electores más elevada que la media nacional para las primarias abiertas. Mesas que se transmitieron por QR y el boletín cero por tecnología de tercera generación y viceversa. Mesas que donde se transmitieron los resultados de candidatos en dos tiempos. Es decir, que en una boleta los resultados de esos candidatos llegaron en tiempos diferentes. 122 mesas que llegaron a la Junta Central Electoral sin cumplir el protocolo de transmisión. Todas las mesas que cerraron después de las 10 de la noche y que no estaban en el primer grupo antes mencionado. Y luego, una selección de mesas electorales en las diferentes provincias hasta completar el 30% de muestras. Cuarto. Tal y como propusimos en la reunión técnica antes mencionada, consideramos importante revestir de total transparencia este proceso de auditoría. Y por ello, en adición a los propios partidos, como en nuestro caso que estamos y estaremos participando en calidad de observadores de esta auditoría, recomendamos que debe invitarse a organizaciones como Participación Ciudadana y las universidades que emitieron informes técnicos sobre el voto automatizado. Y en el plano internacional, la Organización de Estados Americanos, que si la memoria no me falla, creo que tuvieron una presencia técnica en las primarias del 6 de octubre, cuya experiencia es innegable, puedan acompañar a la Junta Central Electoral. Bueno, no sueltan algunos de los partidos en este debate, los iré compartiendo a lo largo de la semana. Por supuesto, anoche en el reportaje que daba Alicia Ortega, y este es otro tema, mencionaba una constructora, la constructora MOL, que aparece ahí con unos contratos opacos. Solo recordar que esa misma constructora edificó la carretera Seibo-Miches, que todavía al día de hoy tiene pedazos totalmente dañados. Estuve recorriendo la carretera Seibo-Miches, y tiene todavía esas carreteras que se vendieron, y era increíble, porque era una carretera en una zona de montaña, era, digamos, una aspiración de muchos años. Yo, los primeros accidentes de tránsito que escuché en mi vida fueron en esa carretera, que era de riesgo para la gente que subía, y actualmente esa carretera sigue presentando pedazos totalmente rotos con todo lo que se gastó, y fue esa constructora, solo recordarlo, buscan, constructora MOL, carretera Seibo-Miches, y encontrarán las fotografías. Lo que no entiendo, que pasando esas cosas ni se investiguen, y que por demás se les siga contratando, porque con lo que pasó en la carretera Seibo-Miches, era para que este país tuviese una explicación. Me voy, mañana nos encontramos aquí cuando sean las 11 de la mañana. Agradecida de todos ustedes.